Hola a todos, bienvenidos a una nueva receta de la cocina de Marilyn Hoy vamos a preparar champiñones gratinados Si quieres ver como prepararlo, quédate a ver este vídeo Como es natural, el principal ingrediente que vamos a necesitar son champiñones Yo ya los he comprado laminados Pondremos una sartén a calentar con un poquito de aceite Cuando esté caliente el aceite, añadiremos los champiñones Iremos removiendo un poco de vez en cuando hasta que estén un poco cocidos No olvides ponerle un poquito de sal a tu gusto Iremos removiendo para que se vayan haciendo todos por igual Cuando estén más o menos hechos, los vamos a retirar del fuego Y los vamos a pasar a una fuente de horno Añadiremos queso rallado light por encima O el queso que tú prefieras Yo he elegido el light porque así no aumentamos muchas calorías Y de esta manera convertimos una receta ligera También espolvorea con un poquito de orégano Ahora simplemente metelos al horno Hasta que el queso esté dorado y fundido Yo los voy a poner 15 minutos A una temperatura media, más o menos a 150 grados Y listo, cuando el queso esté fundido y dorado Los puedes retirar del horno Los puedes utilizar para servir como guarnición O simplemente para una cena ligera En esta ocasión yo los voy a servir como guarnición Acompañados de unos filetes de pollo a la plancha Y no olvidemos nunca acompañar con una rica ensalada Este plato es bastante ligero Ya que se compone de verdura y un queso ligero Espero te haya gustado mi receta Y te animes a realizarla en casa En la caja de información de este vídeo Te dejaré los ingredientes También te dejaré mis redes sociales Donde podrás seguir todas las novedades del canal No olvides suscribirte Nos vemos en la próxima receta Besos